Alma querida, en donde vagas, en las tinieblas te vas a perder. Alma querida, en donde vagas, en las tinieblas te vas a perder. No tienes excusa, no tienes perdón, no tienes francas las fuerzas de Sion. No tienes excusa, no tienes perdón, no tienes francas las fuerzas de Sion. Si Jesucristo viniera este día, ¿cuál es tu excusa que vas a decir? Si Jesucristo viniera este día, ¿cuál es tu excusa que vas a decir? No tienes excusa, no tienes perdón, no tienes francas las fuerzas de Sion. Por no obedecer, por no obedecer, por tu capricho te vas a perder. Por no obedecer, por no obedecer, por tu capricho te vas a perder. No tienes excusa, no tienes perdón, no tienes francas las fuerzas de Sion. Y hoy te invitamos, oh vil pecador, que en Jesucristo hallarás el perdón. Hoy te invitamos, oh vil pecador, que en Jesucristo hallarás el perdón. No tienes excusa, no tienes perdón, no tienes francas las fuerzas de Sion. No tienes excusa, no tienes perdón, no tienes francas las fuerzas de Sion. Es un deleite el meditar en la preciosa y hermosa ciudad. Es un deleite el meditar en la preciosa y hermosa ciudad. No tienes excusa, no tienes perdón, no tienes francas las fuerzas de Sion. No tienes excusa, no tienes perdón, no tienes francas las fuerzas de Sion. No tienes knotas las fuerzas de Sion. Gracias por ver el video.